Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es el Sr. Whis y espero que les estés pasando muy genial. ¿No han visto Vegeta y Agoku? La verdad es que el Sr. Bill se va a poner muy furioso cuando vea que estoy hablando con ustedes los terrícolas. La verdad, el planeta 679, el llamado el planeta Tierra, tiene unas deliciosas comidas inimaginables. La verdad, ese sabroso pudín que probé, lo quiero probar de vuelta. Ahora, muchas gracias por esos 200 suscriptores. Y la verdad, de parte del Sr. Josué, que es este servidor que está haciendo al Sr. Whis. Y nada, les mando un saludo y adiós. Y por favor, entrenen mucho, se los recomiendo al Sr. Whis.